Los Pinos, la propiedad donde vivieron 13 de los 14 presidentes de México de 1935 a 2018 con excepción de Adolfo López Mateos, fue sede de leyendas, misterios y un río de dinero, mucho dinero. La página Compranet y un informe de la Secretaría de Hacienda revelan que en los últimos 12 años durante los cuales vivieron ahí Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto con sus familias, La Casona generó 2.638 contratos con poco más de mil proveedores por más de 30 mil millones de pesos. El desembolso más grande de la presidencia la hizo en asegurar la mansión. Pagó 626 millones de pesos contra los posibles riesgos por desastres naturales o incendios y 132 millones de pesos en seguridad extra a la que brindaba el Estado Mayor Presidencial para proteger el mobiliario. La residencia, cuya historia empezó como un intento de austeridad del gobierno del expresidente Lázaro Cárdenas del Río, mutó al buen vivir, por lo menos de 2006 a 2018. El comedor de la Casa Miguel Alemán, donde habitaban los primeros mandatarios, siempre estuvo de manteles largos. Entre ambos erogaron 28 millones 560 mil 553 pesos en menaje como cubiertos y vajillas de plata y 36.9 millones de pesos en alimentos perecederos, así como vinos y licores. Entre 2009 y 2012, Felipe Calderón firmó 7 contratos, cuyo promedio fue de 1 millón 461 mil 930 pesos para ordenar alimentos perecederos que incluían vinos de mesa. Peña Nieto también lo hizo y solo en 2013 erogó 7 millones 583 mil 787 pesos en abarrotes gourmet. En 2017, el mandatario saliente gastó 3 millones de pesos solo en pescados y mariscos. Para adornar el comedor de Los Pinos, Felipe Calderón Hinojosa compró mantelería fina. Se fueron en ellos 509 mil 747 pesos. Cuando Peña Nieto llegó a la casona, se volvieron a comprar manteles por 337 mil 157 pesos, según información del portal Sin Embargo. El libro Los Pinos, Esta es tu casa, ordenado exprofeso por el expresidente Vicente Fox en 2003, apunta que los cambios drásticos hacia la ostentosidad dentro de esa residencia rodeada de bosques se iniciaron con Miguel Alemán Valdés, quien gobernó a México de 1946 a 1952. El expresidente pidió edificar una mansión estilo francés de 5.700 metros cuadrados. A partir de entonces, esa misma casa fue un escenario de cambios que costaron dinero y que no siempre fueron transparentes con suficiencia. Por ejemplo, Enrique Peña Nieto se negó a informar cuánto invirtió en las remodelaciones para que él y su familia, la más numerosa después de la de Echeverría, quien tuvo ocho hijos, habitaran ahí. Además, reservó hasta julio de 2019 los contratos de un centro de datos cibernético, que ordenó en 2014, el año en que su popularidad se fue en declive después de la tragedia de Ayotzinapa y el escándalo de corrupción de la Casa Blanca. Los Pinos, la kilométrica residencia inmersa en el bosque de Chapultepec y el caos de la Ciudad de México, a partir del 1 de diciembre quedó a cargo de la Secretaría de Cultura y personal de la Secretaría de Defensa Nacional se encarga de proteger el recinto, quien abrió sus puertas al público desde que el presidente Lázaro Cárdenas del Río habitó la residencia en 1935. No sería hasta 1941 cuando la construcción se convirtiera en la residencia oficial después de que Manuel Ávila Camacho rechazara la idea de vivir en el castillo de Chapultepec.